Hola, me encuentro en el Monumento a la Raza de la Ciudad de México, ubicado en el cruce de Insurgentes Norte y el Circuito Bicentenario, o más bien, en lo que queda del Monumento a la Raza. Ahora, se trata de un conjunto escultórico que en el remate podemos ver tiene un águila que fue diseñada por el escultor francés Georges Gardet, la cual estaba destinada a ser ubicada en la cúpula del edificio del Congreso de la Unión, en lo que es ahora el Monumento a la Revolución. El conjunto contiene algunas esculturas que representan la defensa de Tenochtitlan y también la fundación de esta urbe. El diseño arquitectónico estuvo a cargo de Francisco Borbolla y las esculturas de Jesús Contreras. Como puede apreciarse, el espacio, a pesar de contar con juegos infantiles, se encuentra descuidado, sobremanera, la hierba está crecida y abundan la basura y el escombro. Si bien es cierto, la conmemoración del 12 de octubre ha cambiado de manera sustancial en los últimos 30 años, lo que resulta inconcebible es que este espacio icónico de la ciudad, que alguna vez fuera lugar propicio para la celebración de días de campo, hoy se encuentra así de degradado. Los espejos de agua ubicados abajo de las esculturas de Quetzalcóatl se encuentran secos y las fauces de la serpiente emplumada son lugar para fauna como los gatos callejeros. Yo esperaría que no haya algún tipo de prurito ideológico por parte de nuestros gobernantes que impida la restauración de este monumento, porque bueno o malo, el encuentro de dos mundos es algo que pasó y a lo que no le podemos dar la espalda. Yo soy Alberto Rocha, no dejes de compartirlo y recuerda que siempre habrá esperanza. Muchas gracias.